Esquina Tecate Azul, vistiendo pantaloncillo y rojo con blanco y negro, con un peso de 154 libras, presenta un récord de 15 victorias, 4 derrotas y 5 de esas victorias por la vía del knockout de Córdoba, Argentina, Nicolás Colón Luque. Y su contrincante peleando en la esquina Tecate Roja, vistiendo pantaloncillo color negro con oro, con un peso idéntico de 154 libras, presenta un récord de 26 victorias, 6 derrotas, 3 empates y 13 de esas victorias por la vía del knockout de la dinastía Álvarez, Guadalajara, Jalisco, damas y caballeros, el excampeón de Norteamérica de la OMB. Ramón Inocente Álvarez. Para dar las indicaciones finales, su referí, Rafael Saldaña, 10 rounds. Jóvenes, como responsables de la pelea estelar, quiero que hagan la mejor pelea de la noche. Tengan mucho cuidado en andar con la cabeza a la mitad cortadas, no peguen la nuca ni abajo el cinturón. Cuando caiga un amarre que diga afuera, se separan si tiran golpes. Choque sus guantes, suelta a los dos. Suelta a los dos, decía Rafael Saldaña, el físico del Inocente siempre bien trabajado. Siempre bien trabajado, yo creo que a mi gusto, un poquito, un poquito de gym, demasiado, un poquito, demasiado, un poquito... Siempre ha sido así, bastante musculoso el cuerpo. Y el argentino me parece un poquito, un ligeramente más grande, con más alcance. Campana, campanita, vamos con las acciones del combate estelar del día de hoy. El Inocente Álvarez. Short, brillante, dorado, ¿no? Especie de un dorado verdoso. Luques de Rojo, sale con todo ahora. El Inocente. Sí, señor. Escuelas encontradas, México y Argentina, bien parecidas en cuanto a la agresividad. Sí, ambos siempre guerreros. Me encanta, me encanta el clásico México-Argentino, tanto como el México-Porto Rico, Miándix. Su favorito de México, Julio César Chávez. Su favorito de Argentina, Carlos Monzón. ¿Me equivoco? Estoy cercano a la realidad, ¿no? No, en realidad no tengo favoritos, pero bueno. Dos grandes. Dos grandes. Primer asalto. El Inocente Álvarez tiene que ganar el día de hoy, si es que quiere pelear por un título. Nuevamente. Manteniendo distancia ahora Luques. Creo que nunca ha peleado por un título. No, el norteamericano peleó lo que decía ya Pablito. Sí. Nabo 154. Sin embargo, no rankea en el top 15 de ninguno de los organismos. Centro del cuadrilátero, nuevamente ahora buscando con el gancho de izquierda, el Inocente, el cuerpo de Luques. Paradito, plantadito en el centro del ring ahora, el Inocente. Se fallaba con la mano derecha. Llegaron a pelear los siete hermanos, Álvarez la misma noche, récord Guinness. ¿Cuándo fue eso? Eso fue... Oye, hablé esta semana en nuestro show Imparables con el Inocente. Nos daba la fecha, pero sí, pelearon los siete. Conectaba bien ahora Ramón Álvarez. De nuevo atacando, buscando el cuerpo. Sobre todo la zona hepática de su rival. Y la derecha ahora, el Inocente. Y decía que el apodo del Inocente se lo puso el Canelo y que era por todo lo contrario. Siempre se hacía el Inocente, pero no lo era. Oh, wow. El amague ahora de Ramón Álvarez. Ligeramente más grande, mayor el Inocente que Canelo, ¿no? Sí. 32 el Inocente ya. Bueno, los dos en el centro del ring. No hay mucha lucividad. Más bien fajazón lo que resta. Y fíjate que el Inocente sabe de que es un hombre más fuerte. Se planta ahí y a que me venga el rival encima y ahí vamos. 15 segunditos para que finalice el primero. La derecha y la izquierda luego, pero también recibía de parte de Luquez. Atacando otra vez el Inocente, tratando de combinar, pero se cierra bien de guardia Luquez. Y ahí está la campana, termina el primer asalto. Pelea pactada a 10 en el peso Super Welter. Desde Ciudad de México. La compañía de nuestro juez Mararosa. Quien se vino el día de hoy y después de las peleas nos vamos a comer sabroso por ahí. Seguro que sí. Todavía no son los resultados de Phoenix. Todavía, ¿no? No me digas. No, no. Voy directamente a verlas. En mi casa. ¿Y a quién le das el primer asalto? Definitivamente, se lo lleva el Inocente. Conectó los golpes más efectivos. Un golpe de Luquez solamente. Uno de Luquez, esa es la mano derecha. Marielita anunciando el segundo asalto de Guadalajara. Ella. Desde hace mucho tiempo, de las Ringers. Amiga, ¿tú ves? La conozco, sí, de Guadalajara. Señor. Bonita ciudad, ¿no? En México, Guadalajara. Hermosa. Señor. Segundo asalto. Pelea pactada a 10. El Inocente Álvarez enfrentando a Nicolás Luquez. México ante Argentina. Saluditos para Beto García. Quien dice que tiene una espumosa en la mano y unos taquitos al Pastor. Qué rico. En Texas, que envíe, que traiga. Bien pasando golpes ahora, Ramón Álvarez. Vemos violencia en el ring. Pero bien la defensa hasta ahora del Inocente pasando golpes de Nicolás Luquez. Quien se animó. Segundo round. De nuevo en el centro del ring ahora. Pasa y pasa golpes ahora el Inocente. Levemente más depurado el Inocente. Sí, señor. Se le ve más escuela. Mejor, mejor boxeador. Sin mucha movilidad, por supuesto. Ahora, es su estilo, ¿no? Es su estilo. Es su estilo, sí. Alguien me decía, mucha gente dice, Bueno, Munguía tiene que mejorar la defensa y para... Hay veces que es muy difícil quitarse hábitos. Ahora de la mano de Roberto Alcázar. La derecha entraba de parte de Luquez ahora. En Los Ángeles te estaba Munguía. Pero ese es el estilo del... El dame que te doy. Intentando de nuevo entrar ahora el Inocente Álvarez. La mano izquierda buscando esa zona hepática en todo momento. El gancho izquierdo, sello del boxeo mexicano, sobre todo de Julio César Chávez, ¿no? Él no es un boxeador natural, muy natural, pero tiene sus combinaciones bien practicaditas. Un minutito para que finalice el segundo. En el tú-a-tú ahora, de nuevo. Le gusta el centro del Rina, Ramón Álvarez. Persiguiendo a su rival. Y ahí estaba el apoyo para el Inocente. Vamos a ver si activan el botón de la candelita. Bien Luquez ahora entrando con el Ópera. Ahora con el Jamp Luquez, el de Argentina, de Córdoba. La derecha entraba ahora del Inocente. Cruzaban los guantes. Luquez con la boca abierta. Creo que le ha afectado un poquito la altura y la contaminación. Es que no es fácil, Andy. No, no es fácil. 20 segundos. Si no es fácil, caminar tranquilamente para el foráneo. La derecha ahora de nuevo, de parte del Inocente Álvarez. Se va a terminar el segundo. Otra vez el Inocente. De nuevo se animó ahora, activando el botón de la candelita. Lo tiene pegadito a las cuerdas. Ataca con todo el Inocente Álvarez, señores. Y vamos a una pausa. Ya venimos. ¡Vamos! Cuando Dr. Pepper suena... Vaya manera de terminar el segundo asalto para el Inocente Álvarez. La pasaba mal Luquez. Lo mejor hasta ahora. Y parece ser que Luquez está cansadito ya. Se le veía cansado. Y estuvo a punto el referir de parar la pelea. Con 10, 15 segunditos más, yo creo que la pelea podía cambiar de rumbo drásticamente. Yo creo que podía caer el knockout. Pero bueno, ya es historia. Vamos al tercero. Cualquier cosa puede pasar ahora. Rafael Saldaña, el referido de esta contienda. Luquez Sanda de Rocco de Argentina. El chino Maidana, Maravilla Martínez, Carlos Monzón. Muchos boxeadores argentinos de calidad, ¿no? Lucas Matiz. Benvenuto, Benvenuti. Benvenuti, un rey de la defensa increíble. Nicolino. Nicolino, un rey de la defensa, señor. Y alguien que siempre me encantó fue la locomotora Castro. Siempre. Narváez en su momento fue contundente también. Muchas defensas en los pesos menores. De Omar Narváez que peleó hace mucho, ¿eh? Veteranazo. Veterano, asalto número tres ahora. El inocente con la mano derecha. Recibe ahora de parte de Luquez. Ahora se anima el de Córdoba. Buscando el cuerpo del inocente Álvarez. Le mandan a subir los golpes. Y de lo mejorcito que tiene Argentina, mi Andy es definitivamente Brian Castaño en las 154 libras. Que me encantaría verlo contra Jaime Munguía. La derecha ahora del inocente. Pasaba el golpe que le lanzaba Luquez. Y ahí lo atacaba. Cuidado con ese golpe. Y ahí está. Golpe a conejo. Golpes que son hoy peligrosísimos. Y los referees tienen la instrucción de no darle chance absoluto a ningún boxeador en tirar golpes de conejo hoy en día. Minutito resta todavía. El primer golpe de conejo debería ser un warning. Cuidado que Luquez ha mejorado en este asalto, ¿no? Tiene un poquito más alcance que es lo que lo salva. Ahora combina el inocente Álvarez. Cuidado, señores. La mano derecha con poder de Ramón Álvarez. Y visita la lona Nicolás Luquez. Un volado de derecha. Fernando lleva la lona Nicolás Luquez. Lo que le gusta a la gente, mi querido Andy. Algo de acción. Y esperábamos algo de esto, ¿no? Sí, señor. Y si el asalto estaba apretadito, ya eso cambia el rumbo del round. Vamos a ver si lo puede terminar ahora el inocente. Vamos en el tercero. Ramón Álvarez ahora. Está mareado Luquez. Está mareado. Sigue atacando el de Guadalajara ahora. Trata de buscar el knockout, pero... Salva la campana. Lo salva la campana. La campanita Luquez. Botón de la candelita lo apretó Ramón Álvarez. Vamos a ver la esquina de Luquez. Fíjate que... Y rapidito, solo para mencionar del primer combate de hoy, cuando Lara le ganaba a Chirino. Sanfer, la promotora de Chirino, coloca al capitalino Mauricio Lara. Derrotó de manera sorpresiva a Sergio Sánchez al inicio del tercero, luego de un corte sufrido. Y el cuerpo médico no permitió continuar a Chirino. Entonces... Es que confusa la situación. Entonces, por lo que tú estás diciendo, es un... Es un empate técnico. Debería de ser un empate técnico. Pero hay que recordar que la última decisión en el ring, de que si una pelea continúa o no, es del referín, no es del médico. El médico puede... Dar la sugerencia. Dar la sugerencia. Vamos al cuarto asalto. Pelea pactada a 10 en el peso Super Welter. 154 libras. El inocente Álvarez ya llevó a la lona. A Nicolás Luquez de Argentina. Lo conecta con una mano derecha a Álvarez. Hasta el momento, ha lucido bien el inocente. Buscando de nuevo Ramón Álvarez. Está buscando el knockout, ¿no? Sí. Claro que está buscando el knockout. Y sabe que está cansado su rival. El argentino está cansado y le afectan los golpes al cuerpo más que los que van a la pera. Activaba de nuevo el botón de la candelita ahora Ramón Álvarez. Fuera de tiempo veo a Luquez. Centro del rino otra vez. Hoy pelea el inocente Álvarez. El 15 de septiembre su hermano Canelo. Prueba de fuego nuevamente ante Gennady Golovkin. Un tiro interesantísimo, ¿no? ¿Ya tienes tu pronóstico, Andy? Tengo mi pronóstico, sí. ¿Reservado? No, lo puedo decir. Para esta segunda voy con el Canelo. Es la primera también fuiste con el Canelo. No creo. Yo creo que yo veía bien apretado el combate. Era difícil pronosticar. Vamos a ver ahora. Ataca el inocente. Hacia atrás camina Luquez. Pero camina, pero lanza golpes también, ¿no? Sí. Se frena ahora Álvarez. La izquierda. Ambos cansados. Sí, ambos cansados. Ya en el cuarto round. Se cruzaban otra vez ahora. El jab para marcar y luego buscar la derecha. Combina bien ahora Lucas al rostro del inocente. Otra vez Luquez. Y es esporádico este argentino, pero... Ambos estáticos ya. Cansados. Estamos en el cuarto, ¿no? Cuarto round. La derecha otra vez de Luquez. También le responde ahora el inocente. Y sintió el golpe Luquez. Ciudad de México no es fácil. No es fácil, tu padre. No es fácil. 20 segunditos para que finalice el cuarto. Ataca uno, ataca el otro. El tú a tú. En este final del asalto. A la derecha de parte de Luquez. Al rostro del inocente. Ya bien frontal. Falla con la izquierda Ramón Álvarez. Quedaba descolgado. Se viene la campana. La campanita vamos a ir a una pausa. El regreso sigue las acciones entre el inocente y Nicolás Luquez. México ante Argentina. El ecuador de la batalla estelar del día de hoy entre el inocente Álvarez y Nicolás Luquez. El último asalto. Nuestro juez Barbosa lo tengo al lado. Se lo dio a Luquez. Lo vi con más actividad a Luquez. Creo que aterrizó los golpes un poquito más efectivos. 10-9 para Luquez, quien va 3-1 abajo en las tarjetas. En mi tarjeta extraoficial. Quintada del combate. Ahora, ambos respirando por la boca. Ya. Cansadísimos. Y ambos sin defensa alguna. Paradas frontales. Buscando ahora a Luquez. Se mueve un poquitito más el argentino. Dominando el ring el inocente. Y más fuerte el inocente. Lo sabe. Ya llevó a la lona a su rival. En el asalto número 3. En el 2 también al final. Por poco. Ramón Álvarez llevaba al piso. A Luquez. Los golpes de poder por lo general son de su lado. Ahí está. Ganchito al hígado. La derecha ahora con poder de parte del inocente. Pero bien la aguantó Luquez. Que creo que se ve que ha tomado confianza Luquez. Castigando ahora el cuerpo también del inocente. Ha ido tomando poco a poco confianza Luquez. Falla Luquez ahora. Quinto round. Pareciera que. Que están súper cansados ya. Ahí se tropieza Luquez. Un round bastante cerrado este. Este quinto round mi Andy. Quinto round. Uno diez para que finalice. Buscaba con la derecha ahora Luquez. Pocos golpes ha lanzado ahora Álvarez. Pero ahí está la fuerza. La derecha y luego la combinación también la izquierda. Ahora le tambalean las piernas. Se le movían las piernas a Luquez. Cuando pega, pega fuerte. Este muchacho. Y bueno el físico lo hace saber. Es superior. Cuidado que Luquez también castigaba ahora. Luquez tiene mucho más alcance. Pero no tira ningún jab. Por cierto. Esta semana cumplió 45 años Juan Manuel Márquez. Wow. Nunca tuvimos una gran despedida de él. Salón de la fama asegurada. Amenazó con algunas despedidas. Pero no las pudimos tener. Sí. Por supuesto. Canastota. Campeón en cuatro divisiones. Tu combate favorito con el nocao con Paquiao. Bueno me imagino que el de muchos. Me gustaron todos los combates que hizo con Paquiao. La del Torito también fueron buenas. Sí. Persigue ahora el inocente Álvarez. A su rival suena la campana. Termina el quinto. Ya pasamos la mitad. Desde Ciudad de México. Uno de los mejores contragolpeadores que yo he visto en mi vida. El de Juan Manuel Márquez. El mejor. Sí. Fíjate que representantes de la promotora Samper nos dicen que el pleito se le da el nocao técnico. Decía el corte era muy grande y la comisión lo paró. Sí hay nocao porque no existe el no contest. Entonces el golpe que lo daña es un no. Pero o sea que fue con un golpe. Ya. Así que bueno. Se queda así nocao. Ciudad de México. A usted le gusta mucho, ¿no? La Ciudad de México. Mira yo soy de Veracruz. Soy de la costa. Cerquita ahí. Cuatro horitos. Nunca fui super fan de la Ciudad de México, mi Andy. Cuatro horitas más o menos. Bueno, en mi época cuando no había supercarreteras era ocho horas por carro. Wow. Asalto número seis. Del sureste, ¿no? Asalto número seis. La derecha del inocente Álvarez que anda de dorado. De rojo anda el argentino que más allá de la altura del DF, de la contaminación, se sigue moviendo. Nicolás Luque conectaba con la mano derecha ahora el cuerpo del inocente. La izquierda de Luque es inocente que son de la zona de Zapopan. Has estado por ahí, ¿no, Andy? Fuiste a los tacos del Rica. A los tacos de su hermano del Rica, sí señor. Que tiene otra sucursal ahora. Mi productor, el productor de Bean Boxing, se comió creo que doce tacos ahí. Wow. Miguelito. Miguelito. Cuidado que Luque se anima ahora y castiga el inocente Álvarez que está pegadito a la cuerda, señores. Candelita en el sexto ahora. Se animó el hombre de Córdoba de nuevo ahora con la mano izquierda. No la pasa bien el inocente. Sigue atacando Nicolás Luque. Y eso es la condición, Andy. La derecha de Luque. Tiene un poquito mejor condición al argentino. Cuidado porque ataque el argentino de nuevo. Otra vez la mano derecha con poder, Fernando. Bueno. Entretenido, ¿no? Sexto round. Bueno. Parecería que Luque está soltando los mejores de combate. Sí. Bombazos. Sí. Y el candelita ahí está. Yo decía que el poder lo tenía el inocente. Ambos están casados, pero creo que el inocente está un poquitín más cansado que Luque. Fernando, pero también es... Todos los golpes que lanza prácticamente son de poder, ¿no? Y eso también te desgasta mucho. Eso saca el aire. La derecha ahora del inocente. Hacia atrás iba Luque. Asalto número seis. Vamos a ver. Ahora hacia atrás va Luque. Luque hasta ahora tiene el asalto en el bolsillo el argentino. Totalmente. Buscando el upper Luque. Parece que estuviera tomando aire el inocente ahora. Buscando llenar de nuevo los pulmones de aire. Ese ganchito leído lo tiene bien estudiado. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Y ahora a la derecha, llevándole la esquinita. Veinte segunditos para que finalice el sexto. Inocente le dice, vamos Ramón. Se escucha al fondo. Pero deja la guardia abajo, ¿no? Siempre. Nunca lo he visto con una buena defensa el inocente. Vamos a ir a la derecha de parte de Luque. Vamos a ir a una nueva pausa. Al regreso siguen las acciones. Cuando Dr. Pepper... El asalto número siete. Tarjeta extra oficial de nuestro juez Barbosa hoy en casa. 58-55. Último asalto para Luques. Creo que hizo un poquito más Luques en este último asalto. Conectó los golpes más efectivos. Y la gran mayoría. El volumen. Está cansado ya el inocente. Ambos están cansados, pero yo creo que el inocente está un poquito cansado. Un poquito más que Luques. Señor, perdió el foco un poquito el inocente. Ambos muy estáticos, sobre todo el inocente. Cazándolo. Y avanzando con la mínima. Ya parece que enfocó el hombre. El hombre y la cámara también. Vamos a ver, séptimo asalto. A ver si el inocente logra de nuevo tomar el rumbo a la mano izquierda. Conectó. Gancho, sí señor. Es que el poder lo tiene. Ahora le responde Luques. Primer minuto del séptimo. Que se va. Fíjate que para este combate no está entrenado ya por su hermano Ricardo. El inocente. Ok. Imagino que entrenan en Guadalajara, ¿no? Sí. Se nota que no entrenan en Ciudad de México. En un momento también fue entrenado por el hermano de la Rusita Rivas. Ok. Así que bueno, ha cambiado varias veces de esquina. A ver, le dice Luques, ven. Le dice el inocente, ven. Y en ese intervalo nada pasa. Nada pasa. Sigue esperando el uno y el otro que lo ataque. El juez Barbosa el día de hoy. Lo sacamos de la cueva y se vino a acompañarnos a la derecha de parte de Luques. Siendo de la misma empresa, Andy. Y siendo un 154 libros. ¿Tú crees que en algún momento se lo ponga de modo? Por ahí va usted. ¿Tú crees? No, ¿no? No sé. Tal vez el apellido vende. La mano derecha de nuevo del inocente Álvarez. En tres ocasiones llegaba al rostro de Luques. Poco a poco le ha ido cortando el cuadrilátero. Lo tiene pegadito a las cuerdas. Ahora Ramón Álvarez. La izquierda de parte del inocente buscando el cuerpo de Luques. Inclusive el nombre de Margarito llegó a sonar también en algún momento para Munguía. Ya. Imagínate tú. Yo, o sea, Munguía contra el inocente en la cartelera de Canelo, imposible. No hubiera querido ver a su hermano noqueado, ¿no? Puede ser. Andy, habla. Puede ser. Yo sé, eres fan de la familia Álvarez. No. Amigos, amigos. No, pero gran prospecto lo de Munguía también. Un muchachito que ha ido creciendo impresionante. Le hemos seguido su carrera aquí en BIM Sports. Sí, señor. Varias, como siete peleas ya. Munguía termina el asalto. Como siete peleas de Munguía. Lo hablé con él personalmente en mayo luego de ganarle a San Angali. Ahí en Tijuana. Inclusive esa vez lo llevé al aeropuerto porque tenía rueda de prensa en Ciudad de México. Seguramente está viendo porque está en territorio americano la transmisión de BIM Boxing el día de hoy. Munguía. Por cierto, uno que también estaba en sintonía y que ya tiene nueva compañía con Dazón. Está Jesse Vargas que tiene combate el 6 de octubre. Como no. Frente a Tomás Dolormes. Sí, un buen combate en mi opinión. Y una buena plaza como la de Chicago donde hay muchos mexicanos y hay muchos puertorriqueños. 68-64 para Álvarez. Último asalto. Lo tengo al lado. El juez Barbosa se lo dio al inocente. Seguro. Conectó los golpes más efectivos. Y fue suficiente como para ganar el round 19. Asalto número 8. Buscaba ahora a Luquez con la derecha. A muchos no les gusta Jesse Dolormes. A mí sí me gusta Andy. Creo que puede ser interesante. Y son distintos los estilos, ¿no? Muy distintos. Yo vi a Dolormes muy bien contra Ugaz. Cuando pelearon. Vi una pelea bien cerrada. Uno es un pegador como Dolormes. Un hombre de ataque. Y Jesse más estilista. La derecha con poder de parte del inocente. También la izquierda ahora. El sudor. Volaba de parte de Luquez. Con el impacto del inocente. Hay chiflidos en el auditorio. Quieren acción, ¿no? La derecha ahora de Luquez con poder, señores. Ataque el argentino. Se mueve el inocente. Asalto número 8. Se animó Luquez. Ahora lo tiene pegadito a las cuerdas. Al inocente. Ángeles activando el botón de la candelita. Ahora Luquez. El volado de Luquez. Cuidado. En dificultades, inocente. De nuevo Luquez. Ahora. Y eso es cuando te enfrentas a un argentino. Siempre el corazón lo entrega. Todo igual que el mexicano. Por eso digo que son escuelas bien parecidas. Tiene que lanzar más golpes el inocente. Ahora tienen que coger un poquito de oxígeno. Ambos. Ambos ya muy cansados. El argentino con mejor condición, por supuesto, que el inocente. A ver, un minuto resta ya del octavo. Y chiflidos. Quieren ver más acción. Parece que hay sangre, me indica nuestro productor. Ha habido algo de acción, Andy. Que hay un corte en el rostro de Ramón Álvarez. Habría que ver bien. Repito lo que había dicho antes nuestro productor. Que casi acaba con el negocio del rica. Comiendo tacos. Yo me contuve. Bien cargaditos de climbuterol, tal vez. No, no, no. Ahí no. ¿Cómo que no? Ahí no. No sabes. Ahí. Una gran mayoría de la carne mexicana está contaminada, no, Andy. Problema sanitario. Sí, correcto. Asalto número ocho. Se viene el final. Nosotros vamos a ir a una pausa. Luque le ha metido la presión al inocente Álvarez. Que tiene que cambiar el rumbo de la pelea. Cuidado por el inocente ahora. Vamos a la pausa. Y venimos con mucho más de esta guerra entre México y Argentina. No se muevan. El combate entra el inocente Álvarez. Y Nicolás Luque. Su último asalto para Luque. Sí lo vio el juez. Definitivamente lo vi conectando los mejores golpes. Coincido, coincido con el juez. 10-9 para Luque. Lleva tres rounds, Luque. 7-7, 7-4 hasta ahora. Las tarjetas. De Dorado anda el inocente. De Rocco anda Nicolás Luque. De Córdoba, Argentina. Y al fondo toda la plana de Sanfer, ¿no? No toda la plana, pero... Parte de la plana de los hermanos Brito. Sí, los amigos Brito, sí. El conejo también. Brambilla debe estar por ahí también. Y Tocayo, sí. Asalto número 9, señores. Se mueve ahora Luque. Ahí lo conectó con la derecha de Luque. Pero perdí el equilibrio. Rafael Saldaña, el referee de la contienda. Se mueve ahora Luque. Estático el inocente. Buscando ese golpe de poder. Ya llevó a la lona a su rival. En la pelea de... En la pelea del ratón Lara. Fue un nocaut técnico porque... No hubo heridas por accidente. Correcto, sí. Era lo que contaba Guillermo Brito de Sanfer. Ahí conectaba Luque. Le responde el inocente ahora. 1'30 para que finalice el noveno. El penúltimo asalto. Desde Ciudad de México. Buscaba el cuerpo el inocente. Buscaba el rostro Luque. La derecha de Luque ahora. Mucho más activo. Sí, con un poquito de mejor condición Luque. Luque se mueve un poquito más. Ambos con poca defensa. Un minutito para que finalice el asalto. Combinando ahora Álvarez. La guardia abajo. A ver si ataca Luque. Silbidos no lanzan. Mucho boxeador también utiliza la guardia abajo. Un poquito cuando quiere que su rival lo busque y poder contragolpear o poder castigar. La derecha con poder de parte del inocente ahora. Siempre peligroso teniendo la guardia baja Andy. Al único que no se le podía decir nada era Mayweather. Y a varios también. Bernard Whitaker. Bueno. Algo de eso. La escuela de Mayweather. Algo de eso era la... Venía de la escuela de Mayweather de por ahí. Algo de eso copió. Copió para bien. Diez segundos. Va a terminar el noveno, el penúltimo asalto. Gamboa. Pero ahí sí me marcó diferencia. ¿Verdad? Lo vimos muchas veces jugando con la guardia baja. Y ahí suena la campana. Termina el noveno, penúltimo asalto. Fernando Barbosa nos acompaña el día de hoy. Nuestro juez. Desde hace rato. Prácticamente desde el inicio. Sí señor, muchas gracias por invitarme a Miami. De vez en cuando, ¿no? Igual siempre tenemos pláticas de boxeo. Vemos peleas también. Y sí, a todos. Le pido al público que sintonicen la zona. No voy a decir el segundo apellido de la zona. No fue... No era golpe la caída. Era resbalón, ¿no? Lo de Luquez. Resbalón y no fue contado como... Como una caída oficial. Y por Twitter, arroba... Su Twitter. El mío. Arroba Barbosa Box. Barbosa Box. Ahí está en pantalla, por cierto. Siempre está ahí. Usted ganando seguidores. Siempre está su Twitter allí. ¿Vio? Último asalto, suena la campana. Campanita, vamos con las acciones. El inocente Álvarez enfrentando a Nicolás Luquez. Cuidado, cuidado. Por este asalto. Tiene que mostrar el inocente Álvarez. Que anda de dorado, de rojo, anda su rival, Nicolás Luquez de Argentina. Para ahí con el color argentino. ¡Eso! 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 La derecha de Luquez ahora de nuevo arrancando el último asalto. Sí. Ya. Falla Luquez. Lo tiene pegadito a las cuerdas. La izquierda iba de parte del inocente ahora. Y le dice que lo ataque. Trata de combinar y Luquez le dice, no entró el golpe. La derecha ahora centraba al rostro. Combina de nuevo Luquez. Combinando el centro el inocente. Un poco de actividad de pies. La finta del inocente. ¡Oh! Cuidado, resbalón. Y es la zona que suele mojarse. Es la segunda vez. Donde está la publicidad y eso es un jaboncito. Sí, señor. Se convierte en un jabón. Una infracción para que finalice. Muere a la derecha ahora del inocente Álvarez. Se tambaleaba ahora Luquez. Cuidado. La izquierda también del inocente. Trata de llevarlo a las cuerdas. En este final de la pelea. Último minuto. Tiene que continuar atacando ahora el inocente. Quiere el uppercut. Quiere aterrizar ese uppercut. Y el otro es una vez. La derecha. La derecha en gancho para el inocente. Activando el botón de la candelita ahora. También con el gancho de izquierda buscando el cuerpo de Luquez. Y tenía que cerrar de esta manera. Fernando, tenía que cerrar de esta manera el inocente. Sí. Bueno, en mi tarjeta lo tengo con... Con la gran mayoría de los rounds ganados, ¿no? Creo que tengo tres a favor de... De Luquez. Físicamente muy fuerte el inocente. La derecha y luego la izquierda. Sigue tambaleándose Luquez. Y hablando solito ahora... La candelita de nuevo de parte del inocente. Álvarez la derecha con poder. A las cuerdas Iba Luquez. En la recta final del combate. Otra vez la mano derecha de Ramón Álvarez. Y en vivo un gran momento. Cerrando de gran manera la pelea. Poniéndole el sello seguramente a su victoria. Y ahí se viene la campana. Camparita termina el combate. Con un final para el inocente Álvarez, mi querido Fernando Barbosa. Sin duda alguna se llevó el décimo round. El inocente Álvarez conectó los golpes más efectivos. Y dominó todo el round. Y señor, vamos a ir a la pausa. Al regreso recta final de Bimbox. Y ya venimos. Damas y caballeros, después de diez rounds de combate. Tenemos la decisión de los jueces. El juez, Víctor Cervantes, califica el combate 98 a 91. Héctor Mendiola 96 a 93. Y Julio Ortega 97 a 92. Por lo tanto, su ganador por la vía de la decisión unánime. Guadalajara, Jalisco. ¡Rambón! ¡El inocente! ¡Álvarez! Y ahí está la victoria del inocente Álvarez vía decisión unánime. Fernando Barbosa ya para cerrar. Ganó el inocente, ¿no? Ganó el inocente. Una buena decisión de los jueces.